Agricultores del distrito municipal El Palmar en Bauruco demandan que las autoridades limpien los canales de riego y drenajes que llevan agua a sus tierras tras quejarse de que están teniendo pérdidas millonarias por la falta del líquido. Sandy Cuevas viajó hasta ese punto del país y nos presenta los detalles. Con rostro de preocupación, los trabajadores del campo indicaron que cuyas condiciones están provocando la pérdida de sus productos. Y la sequía de los predios agrícolas de la zona. Cuando llueve aquí, es una cosa, un aguacero que se pone muy grande aquí. Al asegurar que hace más de cuatro años fueron limpiados los afluentes que alimentan el crecimiento de sus rubros, los parceleros precisaron que han tocado todas las puertas y no tienen una respuesta. Con esos canales, ojalá que ustedes puedan darle un close-up a esos canales como están perdidos. Y no hemos tenido dolientes de alguien que diga, vamos a apretar una retroexcavadora, una pala, un tractor para que pueda, cada vez que llueva, pues esa agua pueda fluir, porque cuando tan pronto se acumule el agua aquí en el Palmar, nosotros perdemos todos los cultivos. Se llenan porque están sucios, no lo limpian, no vienen máquinas a limpiarlo. Ahora mismo hicieron la velma, como dijo el compañero Miguel, hace tres meses quedaron de mandar la máquina para limpiar los drenajes y nada de nada. Los productores agrícolas indicaron que sus parcelas se han tornado improductivas al paso del tiempo debido al descuido. La agricultura aquí está a menos del 30%, es decir, que prácticamente aquí lo que la gente está es comiéndose los botones de la camisa. Aquí nosotros sacábamos tres, cuatro camiones de plátano y apenas aquí lo que se están sacando es rulitos viejos. Que si la cosa sigue como va, ¿para qué sembramos? Nosotros lo que sabemos es sembrar o cultivar la tierra. Ya estamos hartos de que cada vez que caiga agua, nos jodimos, se nos perdió todo. Como forma de lograrse resuelva la situación, dijeron que se han reunido en reiteradas ocasiones con el encargado del INDRI en Bauruco, Miguel González, y con el director regional, Manuel Pineda, sin lograr resultados concretos. Hemos solicitado, pero hay cosas que no dependen de nosotros. La respuesta es que el consorcio nos dio, que tenía la maquinaria a brazos largos que ellos necesitan, estaba dañado. Los agricultores piden se busque una salida a la situación a corto plazo, ya que según ellos no continuarán recibiendo promesas sin resultados. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Tras meses desde que la CAS destrozó varias calles en Sabana Perdida para instalar nuevas tuberías del drenaje pluvial, los accidentes de la zona se quedaron sin vías y expuestos a un posible brote de enfermedades, ya que las aguas residuales están estancadas y al descubierto. Tanto en la calle Samuel Santana como la Santiago Irujo en Barrio Nuevo, la institución Cabo Huecos, que se han convertido en un verdadero peligro para los residentes. El sistema cloacal, las aguas negras por la acera, los mosquitos. Si ellos no terminan ese trabajo, cualquier rato un niño se puede caer ahí en esos hoyos llenos de agua. El problema, tú sabes que la lluvia ha parado los trabajos, el tema de Semana Santa, los días feriados y todo eso, pero como quiera nosotros estamos aquí permanentemente haciendo el trabajo. Los trabajos que tenían varios meses paralizados fueron reiniciados este martes, por lo que los afectados esperan que esta vez sean concluidos. En medio de un apagón, desconocidos encapuchados asesinaron a un joven en el sector Cristo Rey en la parte sur de Santiago. Marcos Cruz, de 20 años, fue interceptado por los atacantes cerca de su vivienda. Con el mismo que mataron a mi hijo, también andaba, porque fue herido ese, y la policía lo soltó. El jefe de él, del punto, Pedro Cadena, pagó para que se lo soltaran. Y está en la calle, nuevamente, vendiendo droga. A tiro, aquí más ropa. Frente a frente. En las últimas 24 horas, dos jóvenes han sido asesinados por desconocidos. Como un lago, reportan, se torna la vía que conduce a las 6 de noviembre hasta Madre Vieja, San Cristóbal. Por la falta del drenaje pluvial, los moradores exigen a las autoridades solucionar dicho problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Reportan, al momento en que un delincuente extrae una cartera de un vehículo en el sector Bellavista, en el Distrito Nacional, los denunciantes explican que a ese mismo automóvil también le habrían robado los electrovisores. El 809-535-8383 es el número de WhatsApp que hemos destinado a los fines de que ustedes se hagan eco de esas denuncias y se conviertan inmediatamente en un Casa Noticias. En solo minutos.